La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. En la introducción de este video pudieron escuchar la contundente, dura y directa respuesta del presidente Luis Abinader a la sociedad dominicana respecto al presidente de la Cámara de Cuentas. Esto ha generado cierta contradicción a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, ya que la directora de Ética Milagros Ortiz Bosch le solicitara al presidente de la Cámara de Cuentas, quien inmediatamente, el presidente Abinader pidió públicamente su renuncia en su último discurso, renunció la misma noche de dicho pronunciamiento del mandatario. Al día siguiente, la directora de Ética Gubernamental Milagros Ortiz Bosch le solicitó al presidente de la Cámara de Cuentas retroceder, o sea, darle para atrás a su renuncia, porque se entiende que de él renunciar habría que nombrar a un nuevo presidente que inicie desde cero, hasta donde probablemente pudo haber llegado o dejado las investigaciones Hugo Álvarez, el actual presidente. Hugo Álvarez ha sido señalado, no ahora, sino desde durante mucho tiempo, que él es una figura que obedece a las directrices del Partido de la Liberación Dominicana, ya que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han debido de ser presentadas, resultados de unas supuestas auditorías que supuestamente la Cámara de Cuentas estuvo haciendo respecto a algunas infraestructuras y demás que involucran a la constructora brasileña Odebrecht, debió de entregar esos resultados a las autoridades, quien también pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahora Hugo Álvarez tiene una oportunidad ante la sociedad dominicana, tiene una ventaja ante el Partido de la Liberación Dominicana y tiene la responsabilidad con el nuevo gobierno, la nueva administración del Partido Revolucionario Moderno, que habría que ver cuál de estas tres él va a aprovechar. Miren, así como él dijo hace unos días de que le habrían ofrecido sobornos desde Rolex y un sinnúmero de cosas más para que él dejara sin efecto algunas auditorías que debieron de haberse realizado, pero que según él se realizaron, es ahora cuando él tiene la oportunidad de poner en evidencia todo eso. Si en verdad él es un hombre transparente como él ha expresado, es cuando él tiene la oportunidad de nombrar a esas personas que y el porqué trataron de sobornarlos, esa es una. Otra de las opciones que tiene es poner en evidencia, entregar de una vez y por todas las supuestas auditorías con los resultados que fueran, caiga quien caiga, involucre a quien involucre los resultados de estas auditorías y así él pudiera desmontar o poner en evidencia lo que la percepción que ya tiene la sociedad dominicana respecto a su persona. Las contradicciones que ha generado esto entre el presidente Luis Abinader y Milagros Ortiz Bosch es que Abinader solicita la renuncia porque él entiende que la cámara de cuentas ha sido totalmente irresponsable, mientras que Milagros Ortiz Bosch prefiere mantenerlo en la cámara de cuentas hasta tanto se agilicen las auditorías que ya están en proceso, la que están pendientes y la que posiblemente pueda y deba hacer que compensen el tiempo de su gestión y entregue los resultados esperados. Ponle pausa ahora mismo a este vídeo, dale like y comenta en la caja de comentarios cuál es tu opinión al respecto. Miren, cuando primero se entiende que debieron de haberse puesto de acuerdo Milagros Ortiz Bosch y el presidente Luis Abinader respecto a estas declaraciones, ¿por qué lo que está evitando Milagros Ortiz Bosch es que pase como históricamente ha sucedido en la República Dominicana respecto a los cambios de gobierno? Obviamente cuando son de un partido a otro. Cada cuatro años este país, bueno, luego de las famosas reelecciones, eso se ha visto poco, pero es algo que normalmente sucede, que cada cambio de gobierno de diferente partido atrasa a la República Dominicana porque no se tiene una cultura de sistematización de los procesos y demás. Y cada vez que llega una nueva administración se ve en la obligación, en la necesidad de comenzar prácticamente desde cero. Y es el caso, por ejemplo, de los nuevos funcionarios que han denunciado que no han encontrado la información, que no han encontrado los discos duros, que no han encontrado X o cual cosa. Y esto es una muestra fehaciente de lo que yo le estoy diciendo ahora mismo. Entonces esto provoca que la República Dominicana tenga un retroceso institucional y como un presidente que quizás hable de progreso, pura y simplemente se ve eso en palabras cuando la realidad es otra. Porque le tomaría a un gobierno, a un nuevo gobierno, en su primer año resolver las situaciones dejadas por la antigua administración en su segundo año, presentar y poner a desarrollar su plan de gobierno a totalidad porque un poco a poco lo van poniendo en algunos ministerios que sí les es posible o que son de vital importancia para la República Dominicana, pero aún así van con déficit. Entonces esto provoca, como le dije, el retraso y la realentización de el progreso y la marcha de la República Dominicana, no de un partido, sino de la República Dominicana, ya que hay que comenzar de cero, como ya le dijimos. Entonces este tipo de cosas son las que provocan que en términos constitucionales, democráticos y de un progreso integral y saludable no sea efectivo en la República Dominicana. Nosotros no es que estemos de acuerdo con que se deje a Hugo Álvarez en la Cámara de Cuentas. No. Ahora bien, sí, lo que se puede hacer es ponerle a otra persona de manera independiente en términos de partido, que en conjunto a Hugo Álvarez le dé seguimiento a dichas auditorías pendientes y demás con la finalidad que una vez se agoten esos procesos pendientes, se tengan los resultados esperados y deseados tanto por la sociedad dominicana y la justicia para que sean sometidos quienes tengan que ser sometidos y demás de manera independiente. Volvemos a repetir. Entonces, con esto estaría ganando la República Dominicana y se le estaría garantizando a la ciudadanía de que hay voluntad política, que meramente no es un asunto de yo echar un boche público y san se acabó, sino que en verdad quiero que las cosas lleguen hasta las últimas consecuencias. Tienes aquí la caja de comentarios, la cual me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, la cual estaremos leyendo y posiblemente comentando tu respuesta en el siguiente vídeo. A la vez que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones, así podrás estar pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!